Hay un amor para mí Nena, entrégate y sígueme así No tengas temor, te voy a hacer feliz Nunca sospeché que tú pudieras ser para mí Cuando éramos nene me enamoré Sin saber bien por qué Esta vez no me rendiré Cariño, ven dámelo Dame tu corazón Y en tus ojos viviré Baby, ya Vamos a bailar En la oscuridad Descalzos en la arena Escuchando nuestra canción Cuando tú te vices fea Luego sonrío porque tú no sabes lo perfecta que tú te ves Tan linda amazona, más fuerte que cualquier ser humano Compartimos sueños, luego compartiremos techor Es un amor que vale más que mil tesoros Y algún día tendremos hijos, los dos Seguimos niños enamorados, luchando por nuestro amor Sé que esta vez vamos a estar bien Cariño, cariño, acércate Cariño, acércate Soy tu hombre, tú mi mujer Y en ese futuro Y en ese futuro me entregué 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 Samba Tengo un ángel a mi lado Y es perfecto No lo merezco Eres tan perfecta Gracias por ver el video